Hola chicos, aquí estoy con la Miss Ceci, que les va a decir algo. Hola Miki, sí amiguitos, hoy les he traído una actividad súper chévere, que nos va a ayudar no solamente a estimular la expresión musical y también la discriminación auditiva, sino también que va a ayudar a los niños a que se puedan concentrar, a que presten mucha atención y a desarrollar el autocontrol. Así que vamos a comenzar Miki, pero vamos a necesitar una pandereta. No Miki, yo no tengo pandereta. Entonces, mira, quédate ahí y como yo no tengo pandereta, vamos a utilizar hojas o cartulina. Así que presten mucha atención. ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¡estatua! ¡Estatua! ¡Ahora tú Miki, con las palmas! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Perfecto! Ahora, ¡Estatua! 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 3, 4, 5, estatua. 1, 2, 3, 4, 5, estatua. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Perfecto! 2, 3, 4, 5, estatua.